Bien, el esquema de que les voy a contar los siguientes minutos va a ser un poquito la historia del grupo, la producción científica resumida, algunos artículos relevantes y los proyectos en los que estamos implicados actualmente. Bueno, el grupo empieza aproximadamente en el año 96, cuando un excelente residente de medicina interna entonces en nuestro hospital, el doctor Vives, que ahora está en Albacete, se empeñó en hacer una tesis doctoral. Yo por entonces no tenía absolutamente ninguna relación con la pleura, yo soy internista y en aquel momento yo me dedicaba al complemento. Así que el nexo fue perfecto y miramos los productos de activación del complemento en el líquido pleural y todo empezó por ahí. O sea que fue totalmente casual. A lo largo de los años se fueron sumando diferentes personas al grupo, fundamentalmente gente de laboratorio, oncólogos, radiólogos, etc. Y establecimos una serie de relaciones con grupos nacionales conocidos, fundamentalmente el del doctor Rodríguez Paradero y con grupos internacionales, fundamentalmente con el doctor Richard Lange. Bien, esta es la última foto que tenemos del grupo de Lleida y aquí tenemos las, digamos, las tres personas que básicamente dirigimos o pensamos en todos los proyectos. El grupo de patología pleural es relativamente reciente, por tanto, era un grupo consolidado desde el año 2005 de la Universidad de Lleida. Y recientemente forma parte de un grupo consolidado de la Generalitat que dirige el doctor Matías Guiu dentro del grupo de cáncer del laboratorio, del hospital Arnaldo de Vilanova. Bueno, es un grupo de investigación clínica, evidentemente, y a nosotros lo que nos gusta y con lo que disfrutamos es viendo pacientes. Y, por tanto, la mayor parte de actividad del grupo es actividad clínica. Nosotros nos encargamos de ver prácticamente todos los pacientes que ingresan en el hospital con derrame pleural de la etiología que sea y, por tanto, los atendemos. Hacemos diferentes técnicas convencionales de toracocentes evacuadora con diferentes modificaciones. Ponemos tubos de drenaje. No tenemos cirugía torácica en nuestro hospital. Pero hoy en día prácticamente no se ponen tubos de drenaje de este calibre, sino que se ponen catéteres intratorácicos. Y con eso resolvemos la mayor parte de los derrames infecciosos, paraleumónicos o malignos para hacer diferentes técnicas. Evidentemente, como no disponemos de cirugía torácica, ocasionalmente hemos tenido que hacer algunos inventos a la cabecera del paciente. Este es un paciente que tenía un mesotarioma con un pulmón atrapado y tuvimos que hacerle un invento porque no disponíamos todavía del catéter intrapleural que está comercializado actualmente. Hacemos las prerodesis en los derrames primales malignos. Hemos utilizado talco durante una temporada y en los últimos años doxiciclina. Y, lógicamente, en colaboración estrecha con el servicio de radiología, solemos resolver la mayor parte de los derrames primales infecciosos, de los empiemas, sin necesidad de hacer uso de la toracoscopia o de la cirugía torácica. Bien, a lo largo de estos años, esto sería un poquito la base de datos que tenemos, a lo largo de estos años llevamos más de 2.200 pacientes con derrames primales recogidos, de los que guardamos de todos un líquido primal congelado a menos 80 grados. Como pueden ver ustedes, la etiología más frecuente con diferencia es la maligna. El derrame primal maligno es el más frecuente de todos. Le sigue el parameumónico, la insuficiencia cardíaca, pero aquí hay un sesgo, puesto que normalmente las insuficiencias cardíacas no se someten a la toracocente de sí porque el diagnóstico clínico es evidente. Y luego, en cuarto lugar, sería la tuberculosis. Este sería un poquito el resumen de las aportaciones del grupo. A lo largo de estos, digamos, 12-13 años que lleva funcionando, pues hemos publicado unos 36 originales, 12 originales breves, diferentes revisiones, capítulos de libro, hemos dirigido 7 tesis doctorales y hemos obtenido 7 becas FIS. Realmente, nuestro interés ha sido bastante diverso dentro de la patología pleural y hemos hecho investigaciones sobre diferentes causas del derrame pleural, inicialmente sobre sudado tras sudado, derrame pleural cardíaco, parameumónico, tuberculoso, maligno, etc. Y les voy a presentar, resumidamente, algunas de las aportaciones. Este, digamos, que fue nuestra alternativa en el año 96. Fue la primera publicación que hicimos en CHEST. Precisamente, como pedido de mirante, teníamos al doctor Vives, el que se empeñó a hacer una tesis. Y, en ese trabajo, que mereció una editorial por parte del doctor Richard Light, que es, indiscutiblemente, la autoridad número uno mundial en patología pleural, básicamente, lo que venía a decir es que los criterios de Light descritos en el año 72, hace ya muchos años, siguen siendo válidos en la actualidad. Durante muchos años, se puso en entredicho, se puso en cuestión los criterios de Light. Los criterios de Light lo que hacen es distinguir, en un derrame pleural, si es un trasudado o es un exudado. Son criterios bioquímicos y esto es muy importante para el clínico porque, si es un trasudado, asumimos que, probablemente, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y no hay que hacer nada más. Y, si es un exudado, hay que hacer investigaciones ulteriores y el paciente puede tener un cáncer, una infección, una tuberculosis, etc. Bien, pues, estos criterios se pusieron en entredicho, se buscaron criterios alternativos y, en este trabajo, nosotros lo que vinimos a concluir es que los criterios de Light seguían siendo válidos en la actualidad y eso mereció una editorial. Quizá una de las líneas por las que hemos sido más conocidos fue por la investigación sobre péptidos meteoréticos en el líquido pleural. Este fue el primer trabajo publicado en American Journal of Medicine en el año 2004, que también mereció una editorial, en el que se evaluó este marcador de insuficiencia cardíaca. Esto es una hormona que se fabrica en el ventrículo ante situaciones de estrés de la pared del miocardio y que se había anticipado en diferentes trabajos como un buen biomarcador de insuficiencia cardíaca. Nadie lo había mirado en el líquido pleural y nosotros lo que hicimos, pues, es coger una serie de 117 pacientes con diferentes causas de derrame pleural y lo primero que observamos es que, efectivamente, las concentraciones de este péptido natriolético, NT-PRO-BNP, eran significativamente muy superiores en pacientes con insuficiencia cardíaca que en pacientes con otras etiologías, incluyendo, por ejemplo, la cirrosis hepática, que desde el punto de vista bioquímico da también un trasudado exactamente igual que una insuficiencia cardíaca. Bueno, encontramos en ese momento un punto de corte de 1500 en el líquido pleural que tenía una ley ligurratión muy buena para identificar pacientes con insuficiencia cardíaca y, por el contrario, tener líquidos pleurales con concentraciones de NT-PRO-BNP por debajo de 750 IVA fuertemente en contra de que la etiología fuera cardíaca. En un segundo estudio, lo que intentamos averiguar es si el NT-PRO-BNP tenía el mismo valor determinándolo en suero que en el líquido pleural puesto que esto nos podía evitar hacer una toracocentesis. Y, efectivamente, lo que vimos es que las curvas son prácticamente paralelas, las concentraciones de NT-PRO-BNP, el líquido pleural y el suero son prácticamente iguales y muy superiores a las que encontramos en otras causas de derrame pleural. Y, efectivamente, los puntos de corte que encontramos fueron exactamente los mismos en suero que en el líquido pleural. Por lo tanto, podíamos concluir que si queríamos o teníamos problemas para identificar un derrame pleural como derrame secundario en insuficiencia cardíaca podíamos utilizar la determinación de NT-PRO-BNP en suero sin necesidad de hacer una toracocentesis. Recientemente, esto es un artículo que salió en septiembre en CHEST, lo que hemos hecho es comparar los dos péptidos natrioléticos que están comercializados. Hasta ahora habíamos utilizado NT-PRO-BNP, pero existe la fracción activa de la hormona, el BNP, que también está comercializado desde hace unos años y nadie lo había mirado en el líquido pleural. También miramos otros biomarcadores que aquí no les apunto. Bueno, la conclusión es que el BNP también es un marcador, un biomarcador muy útil para identificar pacientes con insuficiencia cardíaca, con derrame pleural secundario y insuficiencia cardíaca, cuando se mira en el líquido pleural, eso está mirado en el líquido pleural, pero el NT-PRO-BNP parecía ligeramente más eficaz que el BNP. Quizá lo más interesante, este artículo también mereció una editorial por parte del doctor Lai, quizá lo más interesante era que la medición de este péptido natriolético, NT-PRO-BNP, nos permitía identificar a aquellos pacientes con derrame pleural cardíaco que estaban mal clasificados cuando se aplicaban los criterios de Lai. Los criterios de Lai son excelentes, ya hemos dicho que siguen siendo vigentes actualmente, pero tienen un pequeño defecto y es que clasifican mal el 20% de las insuficiencias cardíacas. Identifican a esos pacientes como si tuvieran un exudado y por lo tanto nos obligan a hacer pruebas adicionales cuando en realidad tienen una insuficiencia cardíaca. Pues bien, aquí lo que vimos es que el mejor parámetro para identificar a esos pacientes mal clasificados por los criterios de Lai es el NT-PRO-BNP, muy superior a los que clásicamente se han recomendado. Otro de los trabajos que hicimos hace unos años, en el año 2004, que también mereció una editorial del doctor Lai, publicado en Chess, fue la utilidad de marcadores tumorales que utilizamos en la práctica diaria para monitorizar la evolución de enfermedades cancerosas de diferente causa. Y miramos en el líquido pleural si tenían algún valor para el diagnóstico de derrame maligno o de derrame benigno. Bueno, miramos marcadores conocidos por todos, CEA, K125, 153 o cifra 21-1, e intentamos buscar en el líquido pleural un punto de corte 100% específico, es decir, que ningún derrame pleural benigno podía estar por encima de ese valor de corte. Y efectivamente encontramos puntos de corte 100% específicos, pero a expensas de bajar drásticamente la sensibilidad en derrames malignos, es decir, que como mucho el 30% de los derrames pleurales malignos tenían marcadores tumorales con ese nivel tan alto de corte. Cuando combinábamos en un panel estos cuatro marcadores con una regla en O, pues obteníamos una sensibilidad para identificar malignidad muy parecida a la que tiene la citología. Quizá lo más interesante de este trabajo fue observar cómo pacientes con derrames pleurales malignos y citología del líquido pleural negativa, cosa que ocurre en prácticamente la mitad de los pacientes, podían ser identificados en una tercera parte de los casos con el panel de marcadores tumorales. Es decir, una tercera parte de los pacientes con citologías negativas y derrames malignos tienen alguno de estos marcadores tumorales elevados en el líquido pleural. Otro trabajo que también tenía cierta trascendencia clínica y nosotros lo aplicamos en la actualidad, también publicado en CHES en el año 2007, fue la utilidad del antígeno de neumococo en el líquido pleural. El antígeno de neumococo se utiliza de forma rutinaria en los pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad para identificar la causa de la neumonía. Y este trabajo lo que venía a decir no era que deberíamos sustituir al antígeno de la orina, al antígeno de la orina hay que hacerlo en todos los pacientes, pero curiosamente encontramos pacientes con neumonías neumocócicas, demostradas por hemocultivos positivos en sangre, que tenían antígeno en la orina negativo, pero antígeno en el líquido pleural positivo. Esto quiere decir que algunos pacientes con neumonía neumocócica los podemos identificar exclusivamente midiendo el antígeno de neumococo en el líquido pleural y no en la orina. Voy finalizando yo. Otro de los trabajos clínicos también tuvo cierta trascendencia porque fue seleccionado en la ATS del año 2008 en el Clinical Year in Review, como uno de los cuatro mejores trabajos del año anterior sobre patología pleural, fue una serie sobre derrames pleurales en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Bueno, no les voy a resumir en qué consiste el trabajo, pero quizá una de las aportaciones más importantes fue encontrar que el 20% de los pacientes con derrames pleurales asociados a tromboembolismo pulmonar tienen derrames loculados. Hasta ahora se había considerado que el derrame loculado estaba prácticamente producido siempre o por un empiema o por un hemotórax. Pues bien, el 20% de los pacientes con derrames secundarios a tromboembolismo pulmonar pueden tener loculaciones en el espacio pleural. Otro trabajo que también tuvo cierta trascendencia y se mencionó en Journal Watch fue la utilidad de los anticuerpos antinucleares en el líquido pleural para identificar pacientes con pleuritis lúpica. En realidad, como ocurre en la sangre, medir anticuerpos antinucleares en líquido pleural no tiene ningún interés. Diagnosticamos un lupus sin necesidad de medir anticuerpos antinucleares en líquido pleural. Los tiene en sangre positivos el paciente. Pero sí que tenía interés ver aquellos pacientes que tenían lupus y que desarrollaban un derrame pleural identificar si tenían anticuerpos antinucleares porque cuando la causa del derrame pleural en el paciente con lupus no era la serositis lúpica era una insuficiencia cardíaca un síndrome nefrótico o una infección los antinucleares son negativos. Y cuando la causa del derrame pleural es una exacerbación de la enfermedad un brote de la enfermedad los antinucleares son positivos. Bien, nuestro grupo tiene un cierto reconocimiento fuera de nuestras fronteras de hecho hemos participado en las dos únicas publicaciones internacionales sobre patología pleural que existen actualmente. Hemos elaborado la guía del Colegio Americano de Medicina Interna sobre Toracocentesis en el año 2004 y que se actualiza cada tres meses junto con el profesor Richard Light. Cada año participamos en la elaboración de un número de International Permanent Letters este es el último que va a salir todavía no ha salido es una revista que está online y que dirige el profesor Richard Light y Gary Lee. También soy editor asociado de la revista Respirology y me encargo de revisar todos los artículos que llegan sobre patología pleural. Y hemos sido invitados en diferentes foros internacionales este fue el año pasado en una reunión europea de expertos en Toracoscopia o en un simposio que hubo sobre patología pleural organizado por el American College of Chespies y la Sociedad Albana de Neumología o el año que viene si estamos vivos todavía en la sociedad búlgara de respiratorio. Respecto y acabo ya a proyectos de investigación no les voy a explicar todos los que hemos participado decir simplemente que recientemente hemos en la última comodera hemos obtenido una beca FIS para medir o para evaluar el perfil proteómico del líquido pleural e intentar identificar aquellos pacientes que tienen derrame pleural maligno y discriminarlos de los que tienen un derrame pleural benigno particularmente un derrame tuberculoso y que tenemos también en marcha otra serie de estudios en colaboración en este caso con el hospital Valle de Ebron o este con el hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Actualmente estamos independientemente de estos proyectos FIS estamos trabajando en otra serie de proyectos uno que para nosotros tiene mucho interés clínico porque no hay nada publicado al respecto y es el estudio de los derrames pleurales tuberculosos con celebridad neutrofílica el 90% de los derrames tuberculosos tienen un predominio linfodidioso en el líquido pleural pero no se conoce muy bien ni la patogenia ni las características clínicas ni biológicas de los pacientes que tienen tuberculosis pleural y predominio de neutrófilos en el líquido pleural y ya hemos encontrado algunas alternaciones muy interesantes. También estamos terminando un trabajo sobre la utilidad de la determinación de una molécula que participa en la metástasis que es el CD44 variedad estándar y variedad 7 el IEF y aunque no lo hemos publicado todavía porque estamos en fase de análisis de datos hemos encontrado algo que ya esperábamos y hecho en los pacientes con adenocarcinoma metastásico a pleura esta molécula se expresa mucho mientras que en pacientes con tumores primarios de la pleura mesotelioma no se expresa nada así que probablemente pueda ser un marcador un biomarcador importante para diferenciar algo que desde el punto de vista natopatológico a veces es muy difícil y es un mesotelioma de una adenocarcinoma y luego aunque todos nuestros trabajos son clínicos tenemos en marcha un trabajo esto está en fase muy inicial que tiene una parte clínica y una parte in vitro de laboratorio y es la evaluación de un factor neurotrófico en las células mesoteliales que modula parece ser que modula el dolor a los pacientes que les hacemos plerodesis con derrames malignos uno de los efectos secundarios más importantes que tenemos es el dolor intenso que tienen y queremos ver si este factor tiene alguna implicación y luego en cultivos de células mesoteliales intentaremos exponer a estas células a diferentes agentes que utilizamos en la práctica habitual para hacer plerodesis como la dosis ciclina o el talco y ver si se acrecenta o se incrementa la expresividad de este factor bien para finalizar simplemente les presento a las tres personas más importantes del mundo de pleuras este es el doctor Richard Light que le dieron un premio en San Diego este es el doctor Gery Lee y este es el doctor Stevenson de Carmea del Sur muchas gracias por su atención aplausos